Este jueves se celebró el Pleno Ordinario de octubre. Tras la aprobación de las actas de los plenos de agosto y septiembre, se aprobó por unanimidad la propuesta para el cambio de fecha de celebración del Pleno Ordinario de diciembre 2024 y el Pleno Ordinario de enero 2025, y también por unanimidad la propuesta de aprobación inicial del Reglamento de Régimen Interior del Consejo Escolar Municipal de San Roque. En el área de Gobernación, Hacienda y Urbanismo se aprobó con los votos a favor de los ediles del PSOE y Vox y la abstención del PP, San Roque 100% y de la concejal no adscrita a la cuenta general del ejercicio 2023. Respecto al Ayuntamiento, el resultado presupuestario fue positivo con superávit en 9,5 millones de euros, ya que los gastos reconocidos superaron los 66,6 millones y los ingresos fueron de 78 millones. Hay que destacar también que se ejecutaron más de 10 millones de euros en inversiones. En cuanto a las cuatro empresas municipales, todas obtuvieron beneficios. Por otra parte, se aprobó con los votos a favor del PSOE y la concejal no adscrita y los votos en contra del PP y San Roque 100% una modificación presupuestaria a cargo de la liquidación de la participación en los ingresos del Estado de 2022 por un importe de más de 1,7 millones de euros que se destinarán a las tres residencias de mayores, al Plan de Asfaltado 2020, a la Mejora Urbana Calle San Felipe y Equipamiento Cultural de la Universidad Popular. En otro orden de cosas, se aprobó por unanimidad la bonificación del 95% del impuesto de construcciones, instalaciones y obras para dos obras, una en San Roque Casco y otra en Taraguilla. También por unanimidad la propuesta de aprobación definitiva del documento denominado Estudio de Detalle de la Manzana 2 del Área 13 SR, cuartel Diego Salinas, del PEGOU. La mitad de la parcela residencial es propiedad del Ayuntamiento, por lo que el alcalde anunció que desde en Roque se pretenden construir ahí un máximo de 15 viviendas y animó a la Junta de Andalucía que haga lo mismo en su otra mitad. Se aprobó con los votos a favor del PSOE, Vox y concejal no adscrita y el voto en contra del PP y San Roque 100%, la propuesta para que se inicien los trámites para la nueva contratación del Servicio de Conservación y Mantenimiento de Jardines, Parques y Zonas Verdes de las Barriadas del término municipal de San Roque. Se aprobó con los votos a favor del PSOE y el voto en contra del PP y 100% y la abstención de Vox y la concejal no adscrita la propuesta aprobando la creación del puesto de trabajo del director de Servicios de la Delegación de Deportes con la consiguiente modificación de la RPT. En cuanto a mociones presentadas por razones de urgencia, desde Alcaldía se presentó una moción relativa a la aprobación del pliego de cláusulas jurídicas y administrativas para la concesión del servicio de la piscina municipal, así como la aprobación del expediente de contratación por procedimiento abierto y tramitación ordinaria. Explicó el alcalde que se trata de un asunto de urgencia también porque la gestión de la piscina está en situación de secuestro municipal y porque hay que atender a los sueldos de los trabajadores de la misma. La urgencia se aprobó por unanimidad. En cuanto al punto en sí, el alcalde explicó que la concesión se plantea por 10 años con la posibilidad de prórroga de 5 años, que se mejore el canon anual aportado por el Ayuntamiento hasta un máximo de 70.000 euros, que se exigirá a la concesionaria que realice obras de mejora por importe de 300.000 euros y que se incluye la subrogación del personal actual. La moción fue aprobada con los votos a favor del PSOE, PP, San Roque 100% y la abstención de Vox y la conceja no adscrita. Tras el pleno al portavoz de Vox, José Luis García, explicó que sobre la piscina no pudieron votar al no haber recibido previamente la información y se expresó sobre asuntos relativos a centros educativos. Creo que Vox en su día presentó una moción sobre el tema del Colegio de Santa Rita, como el Colegio de Pueblo Nuevo de Guadiaro. En su día se nos dijo que eso a la Junta Andalucía, cosa que Vox hizo y trasladó al Parlamento Andaluz el tema. A fecha de hoy lo que estamos viendo es que aquí se pasan tanto la Junta Andalucía como el Ayuntamiento de San Roque la pelota, uno a otro, uno a otro. Y el tema sigue sin resolverse. Lo dije en el pleno en su día. ¿Qué estamos esperando? ¿A que haya una desgracia? ¿A que llamen a un padre que se ha caído el muro encima del niño o que se ha caído? ¿Estamos esperando a eso? Estamos hablando de niños, de personas. Entonces, por favor, dejarse de pasar la pelota uno a otro. Vamos a solucionar eso y después ya hablaremos. Pero ante todo, lo primero son los niños. Y el tercer punto sería cómo la censura, digamos. Vamos a ver, en todos los plenos, las mociones, sea la moción que sea, aunque sea una chorrada, por decirlo así, se deben traer a pleno. Y aquí se debate, porque para eso son los plenos, para debatir. Nosotros hemos presentado una moción sobre el tema de las construcciones en el casco aquí en San Roque, ilegales. Cosa que la Junta de Portavoces se nos ha echado atrás, solamente se nos ha dicho. Hay matices, hay matices. Lo que no es normal es que a un ciudadano se le pida que si licencia de obra, que si un arquitecto, que un ingeniero, etcétera, etcétera. Y luego hay señores aquí que se saltan la ley, construyen y ahí siguen. Y no les pasa nada. Los vecinos encima van, porque hay escritos y todo, se horren de registro, etcétera, etcétera. Y no se les hace ni caso. Incluso a un vecino se le ha llegado a agredir. Este señor, que está construyendo ilegalmente, se le ha llegado a agredir. Y parece que aquí el ayuntamiento, por los motivos que sea, calla, no interesa. Entonces, no interesaba que esa moción saliese para adelante.